¿Qué es la gestión de los almacenes industriales? En Stockar nos dimos cuenta que en la gestión de los almacenes industriales había un problema, que no se tenía una gestión adecuada de aquellos equipamientos y herramientas que entraban y salían, quién era el operario que accedía a esas herramientas y una vez que salían de lo que es el almacén de la empresa, pues también nos pedían que estuviesen localizados en tiempo real. Entonces, combinando una serie de tecnologías, lo que ofrecemos es hacer esa gestión de tanto las herramientas, equipamientos y operarios en tiempo real para saber quién los ha cogido, cómo están y dónde están en todo momento. Hemos desarrollado unos localizadores de bajo coste con una tecnología para internet de las cosas, donde no necesita ni tarjeta SIM ni contratos con operadoras y donde la batería tiene una duración mínima de entre un mes y cuatro meses. Esto nos permite ofrecer a estas empresas que tienen que hacer una gestión de aquellos equipamientos costosos y valiosos, que puedan saber en todo momento dónde están, tanto se encuentren dentro de la propia empresa o una vez que dejan las puertas de la empresa, puedan ser geolocalizados por GPS en cualquier momento. Suelen ser empresas que tienen equipamientos de gran valor y gran movilidad. Esto es, empresas de construcción, empresas de mantenimiento, donde tienen que ir a sitios remotos a hacer ese mantenimiento y tienen que desplazar tanto técnicos, operarios y equipamiento de gran valor y no se pueden permitir que no sepan dónde están esos equipamientos. Entonces, son empresas industriales donde tienen una cantidad alta de activos valiosos y sí o sí necesitan hacer el seguimiento de esos activos. Uno de los proyectos más relevantes que estamos haciendo es dentro del programa de aceleración BIND 4.0 donde estamos trabajando con ABB para ofrecerle esa solución conjunta de la gestión interna de entradas y salidas dentro del almacén para saber quién ha cogido qué herramienta o qué activo o equipamiento y además esa misma gestión una vez que esos equipos salen fuera de la empresa. Mediante estos localizadores pueden saber en todo momento dónde están situados sus equipos. Después de testear los traqueadores que hemos desarrollado durante este año, ahora estamos mejorando y reduciendo en tamaño y aumentando en capacidad para hacer unos localizadores de menor tamaño y mayor duración de batería y aumentando también la sensórica. El equipo promotor, somos tres ingenieros, Aitor Hill, John Clemente y yo, Lander Unanue, donde estamos trabajando conjuntamente para innovar y mejorar este tipo de servicios que estamos ofreciendo actualmente. Gracias.